Cuando quiera suena, sigue los recuerdos, ¿sá? Sigue la fiesta, seguirá el sabor Recuerdos para el corazón Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, a este amor sin esperanza Que algún día tú me des, un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, a este amor sin esperanza Que algún día tú me des, un poquito de cariño Y las pruebas, arriba, todo el mundo A moverse, moverse, moverse Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Covito en la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¡Eso, eso, eso es! Y las palmas, y las palmas arriba, coviendo Como dice Para que me recuerde siempre Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, a este amor sin esperanza Que algún día tú me des, un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, a este amor sin esperanza Que algún día tú me des, un poquito de cariño A moverse, a moverse, mi gente, así Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, siempre te recordaré Siempre, siempre amor Carás en mi corazón Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Me gustas, cómo te mueves Empale Pasito por aquí, pasito por allá Sigue la fiesta ¡Qué buena está la fiesta! Tienen sed Hace muchimas, eh, ¿ah? Las empanadas de hoy día Hoy me comí con bollita empanada Sigue la fiesta Sigue el ritmo Seguirás ahora, Kiko Viapó El que no hace palmas Tiene cuernos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y nos vamos para el norte Y nos vamos para el norte ¡Vamos, se vuelve, mi gente! Cadheritas, cadheritas, cadheritas Yo, por querer Por amarte y por desearte Yo, por querer Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ponle palmas arriba Arriba la manito Las diablitas Tengo tiempo Y eso Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, mamá La vuelta, mamá Moviendo la cintura Moviendo la cadera Lloro por querer Por amarte y por desearte Lloro por querer Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito ¡Vamos! ¡Vamos a moverse, vamos a moverse! ¡Ay, que rito! ¡Se abora, cumbia, mamacita! ¡Sí! Arriba la manito 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 Arriba para Verónica De parte de Francisco Que la quiere mucho Está totalmente enamorado Sí, debe estar muy enamorado Por la quiña Oye, ¿dónde están los hechizados? Hechizados de amor Hechizados del hígado Así es El ritmo y el sabor Que está en el corazón Dice Así, así Arriba la manito Arriba la manito De los hechizados ¿Qué me dice? De hechizados estoy Vivo pensando en ti Este preso Es la fe de tu amor Como late mi corazón Cuando te veo pasar Que de noche Contigo Quiero soñar Es la parte De tus besos Que me hechizados Que me ha vuelto así Hechizados por tu amor Desesperados Como loco enamorado Estoy por ti Hechizados por tu amor Desesperados Como loco enamorado Estoy por ti Y las palmas Y las palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vamos, linda A moverse, a moverse Eso, mi gente Moviendo la cintura Todo el mundo Echizados por aquí Así tú por allá Así tú por aquí Así tú por allá Asesina Echizados estoy Vivo pensando en ti Este preso Es la fe de tu amor Como late mi corazón Cuando te veo pasar Y de noche contigo Quiero soñar Es la parte De tus besos Que me ha vuelto así Hechizados por tu amor Desesperados Como loco enamorado Estoy por ti Hechizados por tu amor Desesperados Como loco enamorado Estoy por ti Y la vuelta Y la vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta ¡Echizados por tu amor Desesperados Como loco enamorado Como ti He chiesado, por todo muy desesperado, como loco enamorado estoy con ti Ay mujer, como te quiero eh, como te quiero, pero te quiero bien lejos Arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita Se me perdieron, donde están, donde están las palmas, arriba mi gente Que suenen, que suenen, canción de Gabra, todas las mujeres que estén solitas Las mujeres que no tienen pareja Arriba mi gente Ahí al fondo, por ahí atrás las palmas, las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Baila, 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 al ritmo ¿Dónde están los super ladrones? Con mucho cariño para toda la gente linda, hermosa ¿Cómo se? Ahora todos las chicas lindas, de la tercera región de Chile, levante las manos arriba de todo el mundo Así es, así es, y eso es Todo se enumeró Todo se enumeró Todo se enumeró Todo se enumeró Con tu pica, pica Con tu pica, pica Super ladrón, devuélvete a mi chica Con el recorcerá, siempre polvo en tu canción Super ladrón, devuélvete a mi chica Con el recorcerá, siempre polvo en tu canción A ver todas las chicas lindas, de la tercera región de Chile, levante las manos arriba de todo el mundo A ver, y las palmas, y las palmas arriba de todo el mundo Que suene, que suene, que suene ¡Eso! Serena, coquismo, baila, saludos Oye, quemados, huyense Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche ¡Mámonos! Lo tengo preparado Voy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento rico y vas a morir Tú me quitaste lo que más quería, la cordón Y volverá contigo Volverá a cantir Super ladrón, devuélvete a mi chica Con el recorcerá, siempre polvo en tu canción Super ladrón, devuélvete a mi chica Otero no será, siempre polvo en tu canción ¡Vamos! Y salte, 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 salte ¡No! ¡Arriba el que oiga! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sí! ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están sudados? ¿Los abandonó el desodorante? ¿No? ¿Todavía no? Exacto de cebolla ¡Sigue la fiesta! ¿Dónde están los enamorados? ¡Jamás! Jamás te podré olvidar, amor Porque eres todo para mí ¡Ay! ¡Asesina! ¡Ay! ¡PF! ¡Sí! ¡Ya bailar! ¡Dios! ¡Más con y solo! ¡Alegría! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amo, besas y todas! Mi vida, mi mundo es tú El agua que calma viste Y a tu calor me da De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás No me olvidar Jamás Jamás Tu forma me ama El día tu calor me da De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás No me olvidar Jamás Tu forma me ama El día tu calor me da De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Nunca 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 podré olvidar mi amor Aquella vez cuando estábamos Yo Tú Y yo Juntito los dos El día tu calor me da El día tu calor me da Juntito los dos Irobo Gracias por ver el video.